What you gonna do when we come for you? Correle, correle, gandale What you gonna do when we come for you? Puyaka, Puyaka, 6-1-9 Hey, Puyaka, Puyaka That's my pueblo Puyaka, Puyaka, 6-1-9 Hey, Puyaka, Puyaka Rey misterio Ya llegó el Rey Misterio Mato cabrón de San Diego Mashable to sing like the Brown Crusade Puyaka, Puyaka, Puyaka Puyaka, Puyaka, Puyaka Puyaka, Puyaka Puyaka, Puyaka 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.